Si te lo sigo, no te lo sigo, no te lo sigo Con la voz sin sucurones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la bala se va a soltar Pon a flotar la neurona, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila bien, chilen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Ponle reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte, la música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa lieta Gracias por ver el video